Me he quitado de aquí, te vas a caer. Por eso de repente en los hoteles, en los centros deben disponer las escaleras separadas. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, dé la vuelta. Papi, dé la vuelta. Mira, papá. Mira, papá. Ahora. Aquí, aquí. Mi boca. Suave. Acuérdate que mi mamá ya está en arriba.